Bueno, ya estamos en el tercer bloque de Unidiversidad Noticias, edición central, y es el momento de la columna de servicios universitarios. Y vamos a estar con el director de la UTAPI, que es la Unidad Técnico-Administrativa de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Cuyo, Leandro Sorbelo. ¿A quién le vamos a preguntar? Primero lo vamos a saludar, le vamos a decir buenas noches, pero le vamos a preguntar cuál es la tarea de UTAPI. ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué decís? Muy bien. Bueno, contanos de qué se trata y qué trabajo hacen. Bueno, una corrección en realidad es Unidad Técnico-Académica de Propiedad Intelectual, que es un detalle relevante porque la oficina cumple dos funciones, que es la parte técnica, que es la gestión propiamente de lo que es protección de resultados de investigación y en general de ideas creativas de parte de quien tiene algún interés en proteger, y la parte académica que es un poco la sensibilización, la posibilidad de dar actividades de capacitación y de asesoramiento, digamos, a quien tiene algún interés en saber si lo que está teniendo como idea puede ser algo de interés y de protección en su actividad cotidiana. Es decir, ¿qué? Si tenemos, estamos haciendo una investigación o estamos creando un producto, lo podemos proteger y ustedes nos dan el asesoramiento. Claro, nosotros en principio tendríamos un poco la tarea de proteger, originalmente, digamos, nuestra oficina se creó para la protección de los activos intangibles de la universidad únicamente, y bueno, y después con el correr de los años hemos empezado a encontrar una demanda de parte de sectores que son, digamos, no vinculados directamente a la universidad, pequeñas empresas, emprendedores y personas en general, que justamente las actividades académicas han ido encontrando nuestra oficina como un ámbito para saldar alguna de sus dudas o inquietudes. ¿Hay diferencias, por ejemplo, Leandro, entre proteger, patentar, registrar, digo, a la hora de hacer un producto, una investigación? Sí, digamos, el concepto de protección sería la palabra genérica que abarca todo tipo de actividad creativa. Luego, dentro de esa protección existe lo que es el sistema de registro y, por otro lado, el sistema, digamos, declarativo, que son dos aspectos bastante diferentes y básicamente están ligados a lo que es el mundo del derecho a autor o el mundo de los que serían derechos de patentes, derechos industriales. Un poco nuestra tarea siempre es tratar de diferenciar porque lo habitual es que las personas, ya sean del ámbito universitario o cualquiera, siempre tienen una noción bastante genérica de lo que es la protección de las ideas como algo muy abstracto y la verdad es que normativamente hay que desglosarlo y hay que entender incluso cuál es la mejor estrategia para avanzar en la protección. O sea que podemos ir, por ejemplo, a la unidad y ustedes llevamos algo. No sé, se me ocurre, llevo un producto y ustedes nos van a decir, bueno, esto ya existe algo similar, o sea, hasta en eso nos van a ayudar, por ejemplo. Sí, de hecho nosotros integramos una red a nivel nacional que se llama Cati, que son centros de apoyo a la tecnología y a la innovación, en donde todas las universidades o varias universidades de Argentina se han, digamos, adherido a una especie de sistema conjunto para poder derivar, porque la verdad es que los temas son muy diversos. Claro. Y la idea nuestra es poder ir ampliando en esos servicios y asesorar, no solo en antecedentes, sino en si es factible la protección, incluso si es conveniente. Y hemos tenido, digamos, diferentes situaciones, desde un asesoramiento inicial y después queda, digamos, cada uno en su interés seguir o avanzar con la protección. Y hemos tenido otros casos en los que, similar a lo que es el procedimiento de incubación de empresas, hacemos un poco un acuerdo con un particular y empezamos a trabajar conjuntamente con ellos en llevar adelante la protección y la gestión de esa idea, ¿no? Original. Sobre todo para que no nos acusen de plagio, ¿no? Eso sería, tal vez, el objetivo que uno puede tener más importante. Pero la pregunta ahora es, ¿dónde funciona? ¿Cómo podemos acceder a esta unidad? Bueno, la forma de contactarse es muy similar a lo que harían con un particular, con un ámbito privado. Ustedes tienen el mail de la oficina, que es utapi, U-T-A-P-I, latina, arroba uncu.edu.ar. Y la otra manera es comunicarse telefónicamente. Tenemos un contacto institucional por el conmutador de la universidad, que es el 413-5000 y el interno es 3137. Y si no, también se puede hacer con un contacto por celular, que es 2613-078-047. Son los números de contacto que, en general, siempre les pedimos que hagan un contacto previo para consultar una entrevista, porque no es un tema que se pueda resolver en una consulta de pasada. O sea, hay que realmente acordar, en general cualquier reunión es una hora, tranquilo, mínimo. Porque hay que profundizar, a veces los investigadores, los particulares, vienen con la idea de que tienen algo que es pequeño y resulta que tienen algo realmente mucho más grande de lo que pensaban. Tal cual. Bueno, y si bien ya lo mencionabas anteriormente, que no solamente han asesorado a gente de la universidad, sino también a gente de la sociedad en general, repetir esa información para que entienda la gente que tienen todos acceso a esta unidad. Sí, totalmente. Cualquiera persona que esté interesada, dentro del ámbito universitario, fuera del ámbito universitario, puede acercarse a nuestra oficina mediante estos contactos de mail y de celular o de teléfono para concertar una entrevista y luego nosotros veremos si podemos acompañarlos, hasta dónde podemos acompañarlos y qué es lo mejor para las partes. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por llegar hasta nuestro estudio para explicarnos un poquito lo que llevan adelante desde la unidad. ¿Sí? Cómo no, muchas gracias por la invitación. Será hasta cualquier momento. Leandro Sorbelo, director de la UTAPI, que es la unidad técnico-académica, ahí aclaramos, de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Cuyo.